7.45 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio al doctor José Chalco, abogado constitucionalista que ya está con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, estimada Liz, y buenos días a quienes nos escuchan a través de Teleamazon. A usted nuevamente por acompañarnos con su criterio para el análisis de lo que ocurre con el Tribunal Contencioso Electoral entrampado en un conflicto interno que sin embargo va avanzando en su trabajo cotidiano con una nueva mayoría, con una nueva presidenta. Y empiezo por ahí, preguntándoles si realmente cabe dentro de lo legal la forma en que fue removido el doctor Fernando Muñoz de la presidencia del TSE, alegaron pues negligencia sobre todo a nivel administrativo y se ampararon en el Código Orgánico Administrativo, dicen ellos, para hacerlo. Apreciada Liz, el Ecuador es un estado constitucional, es un estado de derechos y justicia, en donde lo que rige es la constitución y el ordenamiento jurídico. Para evaluar si un acto es debido o si un acto es indebido, se debe mirar la validez formal y material de ello. Permítame exponer, es decir, la coherencia jurídica, la relación total del acto con las normas. Y cuando un acto no es conforme a las normas, entonces es ilegal, entonces es inconstitucional y no goza de ninguna validez, eficacia jurídica alguna. Y ese es el caso. Esta es una travesura de los jueces y una travesura indebida porque la ley del Código de la Democracia, en donde se establecen las atribuciones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, en su artículo 65, expresamente señala que la designación del presidente del Tribunal Contencioso Electoral será una designación de un nombramiento para tres años. No existe la posibilidad de remoción y ello está en conformidad con el artículo 220 de la Constitución también, que señala lo propio. En consecuencia, estimada Liz, lo que han realizado es un acto ineficaz, inexistente, porque no existe la atribución de remoción y además, lo más grave, en el reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral, el único facultado para convocar a una sesión es el presidente del órgano. Aquí existió una reunión de tres jueces que yo veo con mucha pena para el país. Esto es lamentable porque no estamos hablando de un órgano administrativo cualquiera. Insisto, es una corte de justicia, es un tribunal de justicia en materia electoral. Así nos están llevando a elecciones en pocos meses. Esto es un peligro para el país. Solo para terminar de concretar y tenerlo sumamente claro, doctor, como yo le decía, ellos decían que sí, si bien es cierto, son jueces, la presidencia también debe responder por estos actos administrativos y decían que ha habido un mal manejo del presupuesto y por eso han dicho que el Código Orgánico Administrativo sí los ampara para poder haber tomado esa decisión. El Código Orgánico Administrativo es un código supletorio cuando usted no tiene ley especial y que rige para los órganos de la administración pública, más no para este supuesto que es un tribunal de justicia en donde existe una ley especial y no se ha previsto causar alguna de remoción. Pero, estimada Liz, si es que hay un mal manejo administrativo, un mal manejo de presupuesto, lo que corresponde en un Estado constitucional, no en el invento de otras personas, en un Estado constitucional, denuncien en la Contraloría General del Estado, denuncien en la Fiscalía General del Estado, que la Asamblea Nacional inicie el enjuiciamiento político de conformidad con el artículo 131 por incumplimiento de las funciones legales. Este país ha recibido muchas burlas de los funcionarios públicos y es momento de tomarse en serio la Constitución y el respeto a los ecuatorianos. Y es que esos procesos que usted menciona tomarían tiempo y parte de los cuestionamientos también fue decir que no había agilidad en despachar las causas, más aún cuando el doctor Muñoz había señalado que se iba a trabajar fines de semana, incluso feriados. Llegó la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad la semana pasada, el 8 de agosto, y recién ayer fue sorteada. Y eso también lo cuestionaron. ¿Debía el doctor Muñoz sortear inmediatamente, tramitar para ver en qué juez recaía esta denuncia? ¿Nos escucha, doctor? Doctor, ¿me confirma si nos escucha bien? Parece que tenemos un problemita con el audio porque vemos la imagen claramente, pero al parecer el doctor no nos escucha. En todo caso, pues estamos analizando con él lo que ocurre al interior del Tribunal Contencioso Electoral que por ahora, pues como señalábamos, tiene como presidenta a Ivón Coloma después de la decisión que tomaron tres jueces de remover a Fernando Muñoz, quien era el titular anterior, quien ya ha puesto las debidas denuncias, incluso en fiscalía, y en quien recayó ayer el tratamiento de la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad puesta por violencia política de género contra el presidente Daniel Novoa, pero también contra otros funcionarios del Gabinete de Estado. Así que vamos a intentar retomar este diálogo con el doctor Chalco, conectarnos nuevamente. Él está... Ok, ya nos acompaña nuevamente para continuar analizando lo que ocurre en el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, ya han habido comentarios de lado y lado mencionando intereses políticos detrás y todo esto justo cuando ese organismo tiene que resolver la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad de violencia política de género, donde también el Tribunal Contencioso Electoral terminará resolviendo el encargo prácticamente que tendrá que hacer el presidente Daniel Novoa también cuando vaya a la campaña electoral. Aquí se ha dicho que no se ha deslachado tampoco con agilidad estas causas, por ejemplo. Liz, yo creo que hay que llamar a la serenidad. Hay que tener serenidad por parte del gobierno y por parte de quienes están en torno a esta realidad. Y permítame exponerle por qué es necesaria la serenidad. Si nosotros miramos en pantalla, Liz, del artículo 145 de la Constitución de la República, en ella expresamente se establece, en el artículo 145, cuáles son las causales de destitución al presidente de la República. Y las causales de destitución del presidente de la República expresamente son por renuncia, por abandono, está señalado por destitución de conformidad a la Constitución. Es decir, a través de juicio político, a través de muerte cruzada, o a través de las causas que expresamente se han establecido en la Constitución y que ninguna, ninguna es la posibilidad de destitución por una violencia política de género al presidente de la República. Por eso es que el Código de la Democracia expresamente señala que se puede establecer una multa, destitución o suspensión de derechos. Aquí no hay ningún golpe de Estado, hay que tener serenidad. Esto tiene que entender bien los ecuatorianos. Cuando usted presenta una demanda, estimada Liz, como es el caso en el que nos han puesto a los ecuatorianos y nos han endosado esta riña entre presidente y vicepresidenta, cuando usted presenta una demanda, usted puede pedir lo que quiera. Otra cosa es que el juez falle, reconozca en derecho, sentencia en derecho lo que corresponde. Y aquí hay dos momentos que se están olvidando. El primer momento es del juez ponente, la primera instancia, uno de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y eso si es que tiene una decisión que no satisface a las partes. Este apela, ¿ante quién? Ante el tribunal, ante el pleno de los cinco jueces conformados como órgano colegiado. ¿Qué está pasando? ¿De qué golpe de Estado se está hablando, por favor? Esta es una solicitud para que resuelva el juez en derecho. Y he mostrado la disposición constitucional en donde usted no le puede destituir al presidente de la República, sino por las causas de la Constitución. Así que hay que llamar a la serenidad. El país requiere serenidad, institucionalidad, y precisamente para que funcione el derecho, para que funcione la Constitución. Hay que respetar a los órganos de la justicia electoral. Lo que más funciona cuando hay un quebrantamiento de la norma, se pueden mover movimientos y las acciones de unidad. Entonces, lo que es que no hay una justificación de la justicia electoral al sitio de independencia judicial. ¿Esto quiere decir que el doctor Muñoz, previo a que se resuelvan las denuncias que él ha presentado, debe ser considerado todavía como presidente del Tribunal Contencioso Electoral y que la doctora Coloma estaría incurriendo en una usurpación de funciones? Estimada Liz, la gente formada en derecho y los que defendemos del orden constitucional estamos convocados a entender dos elementos. El primero, lo que ha hecho una reunión de amigos no es una sesión de pleno porque no ha sido debidamente convocada la sesión. Es decir, eso se conoce en derecho como un acto ineficaz, inexistente. En consecuencia, el presidente Muñoz sigue siendo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Y de conformidad con el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, efectivamente, la Fiscalía General del Estado es quien debe investigar y desarrollar la indagación previa suficiente, salvo que considere que existe un delito flagrante, sobre un presumible delito de usurpación y simulación de funciones establecido en la norma. Es que aquí tiene que funcionar el Estado de Derecho, Liz. A mí me preocupa algo. Así estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Queremos que el Ecuador sea Venezuela? Hay que ser serios. Pero entonces, en 30 segundos, doctor, que se nos acaba el tiempo. Mientras tanto, que la Fiscalía resuelva las decisiones que se tomen bajo la nueva presidencia, ¿serían después anuladas, considerando una resolución de la Fiscalía que determine que se incurrió en una falta? Así es, apreciada Liz. No tienen ningún valor, carecen de valor y ponen en riesgo las decisiones del tribunal, insisto, de la Corte de Justicia Electoral, porque mañana cualquier sujeto procesal, precisamente en las causas delicadas que hemos citado, van a alegar la nulidad. ¿Qué está pasando, Ecuador? Hay que ser serios con el país. Hay que ser serios, como usted dice, doctor. Quiero agradecerle que nos haya dado estos minutos para el análisis. Que tenga un buen día. Liz, un buen día y un gusto haberle visto. Un abrazo para usted. Son ya las 7 y 59 de la mañana. Momento de despedir esta emisión de 24 horas, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen jueves.